Hola a todos chicos, soy Jai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más, aquí para el canal y bueno pues hoy estamos en Hearts of Iron 4 hablando acerca de, bueno os voy a dar mi opinión simple y llanamente acerca del nuevo DLC que va a salir, que bueno, va básicamente a afectar a China nacionalista y comunista, va a darle nuevos focos, bueno de hecho va a ser un DLC que va a traer una actualización también, una parte gratuita por supuesto que va a afectar probablemente, bueno va a afectar a Alemania va a afectar a sus focos nacionales, va a afectar incluso al desarrollo de la historia, al desarrollo de otras historias paralelas más fáciles, quiero decir por ejemplo el restablecimiento del imperio o el tema de que roquen a Hitler y tal y cual y bueno lo hemos estado viendo, de hecho tenemos un vídeo hablando sobre el nuevo DLC y hace tiempo que además os gustó bastante y yo bueno pues viendo los resultados últimamente del canal sí que es cierto que he visto que ese vídeo gustó muchísimo y bueno pues hoy vengo a daros un poco mi opinión la verdad va a ser una opinión que no sólo engloba, aunque el título digamos que va a poner va a ser hablando específicamente sobre este, quiero hablar de este pero también quiero hablar un poco en general porque bueno vosotros estáis aquí y yo sé que a mucha gente le importa mi opinión y a mí por supuesto me importa la vuestra, así que sí que es cierto que bueno pues me interesa por supuesto saberlo vale vamos a hablar, bueno vamos a poner el mapa básicamente, vale y vamos a hablar un poco de las últimas actualizaciones y del estado del juego, lo primero respecto al tema china la verdad es que me parecía bastante interesante el digamos el hecho de cómo están, bueno primero la situación china geopolítica es interesante están estos señores de la guerra que bueno pues en realidad está bastante guay porque hay una visión importante que permite tanto a la china nacionalista como a la china comunista de Mao Zedong la china nacionalista de Chiang Kai-shek que ya sabéis que están en una guerra civil y que bueno se aparca con lo que sería la derrota de, bueno la derrota de la invasión japonesa y su posterior derrota, pero bueno lo que es importante destacar es que hay una, no hay unidad en el territorio en el territorio chino, entonces pues bueno yo la verdad es que bueno pues es cierto que en el juego normal había cosas interesantes como por ejemplo que con china comunista podías digamos meterle influencia a estas regiones y te las ibas anexionando progresivamente me parecía interesante el hecho de que bueno pues ya digo estuvieran estos, hubiera estos estados fragmentados que bueno pues nos mostraban una realidad que tiene China y bueno pues por supuesto sí que es cierto que en fin yo creo que está bastante guay el contexto o sea no es un contexto que sea el juego ni es nada que tengamos que agradecer a Paradox por el simple hecho de que por supuesto es algo histórico, es algo que pasa y es simplemente una representación de ello entonces bueno en este año me parece interesante el hecho de que metan pues por ejemplo Mao que yo sepa en esta época no está Calvo sino que es un pobre muchacho que bueno muchacho por decir que es joven vamos quiero decir es igual que la cagada que hicieron esta gente de meter a Franco, bueno es que no sale aquí Franco pero de meter a Franco como un señor mayor cuando Franco era un chavalín ¿sabes? en esa época quiero decir un chavalín, tenía sus años como por supuesto es el general más joven de Europa quiero decirlo pero bueno lo que quiero decir es que me parece bastante bastante interesante respecto a los focos nacionales y vamos a jugar con China comunista no sé por qué pero es la que me ha tocado ahora me parece interesante el hecho de que le metan digamos pues mira una de las cosas que más me ha gustado personalmente ha sido el hecho de que le metan cosas por ejemplo que este árbol de investigaciones sea interesante o sea que digamos no sea tan genérico porque en este caso es genérico absolutamente sino que se desarrollen por ejemplo en el caso político una política que pueda seguir a Moscú una política que pueda seguir una vía china del comunismo una vía digamos autoritaria socialista una vía digamos que nos dé bueno pues un pues eso una diferencia ¿sabes lo que te quiero decir? entonces bueno esto me parece curioso y la verdad que los focos nacionales en el caso de las dos chinas más bien bueno a mí me parece curioso el tema de una vía china hacia el socialismo una vía china o en los enfoques que hemos visto de hecho lo tenéis ya digo en el otro vídeo luego en este caso lo que es interesante es el hecho de que bueno pues la china de Xi'an Kei Sek que como veis teníamos indicadores de los consejeros alemanes que es algo que bueno es histórico me parece interesante no yo no es que sepa o haya estudiado muchísimo sobre este tema pero sí que leyendo un poco por encima nos da una visión general de lo que es el tema histórico pero bueno en este aspecto yo ya no voy a decir nada y la verdad que lo que sí que me gustaría destacar es el hecho de que bueno pues a China se pueden hacer cositas en torno a lo que sería el en torno a lo que sería el 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 enfoque político en torno al fascismo por ejemplo de la China nacionalista y en torno a lo que sería bueno pues esta disputa que va a tener tanto con Japón en un principio y que va a ser interesante como con China bueno respecto al tema de Japón tiene pinta de que van a mejorar la IA yo espero que sí porque esta IA es como jugar con un niño tonto bueno ya visteis la campaña que nosotros hicimos sobre Japón fue una campaña que empezamos primero en Mayor ZGaming que no pudimos terminar por temas de que al final el equipo no se disgregó un poco y bueno actualmente yo ya no soy perteneciente al equipo de Mayor ZGaming pero es algo más bien simbólico esto es como el emperador de romanos en el siglo XI pues básicamente o bueno en el siglo IX entonces el tema es el siguiente a partir de ahora pues eso o sea bueno luego nosotros hicimos una campaña y me parece que Japón es un país super jugable un país que me interesa muchísimo ver un país que me interesa jugar y por supuesto una serie que quiero hacer entonces que sucede con esto y que es lo que yo os quiero mostrar aquí es el hecho de que bueno pues en el caso de Japón me parece bastante interesante que metan cositas en torno a la IA y que sobre todo que cuando metan cosas sobre China digamos metan cositas pues por ejemplo en Yunnan metan cosas en torno a Xi'an metan cosas en torno a diferentes países que son bueno pues interesantes desde el punto de vista que son interesantes desde el punto de vista histórico que son asiáticos y que bueno realmente aunque el DLC esté en torno a China también me parece guay que vayan a meter o que espero que metan por supuesto de hecho ya se había oído algo de que iban a meter cositas en torno a países asiáticos entonces o sea menores quiero decir entonces bueno esto me parece bastante bastante curioso para bueno pues darle más juego a esto a ver esto es mi opinión sobre el DLC vale la parte que vamos nosotros a vagar ahora bien bueno y yo intentaré tenerlo antes tener una opinión formada porque esta es una opinión viendo los diarios de desarrollo pero claro por supuesto yo intentaré sacar una opinión antes de que salga el DLC no de hecho esa la tendré que sacar cuando salga el DLC porque paradox ya sabéis que aunque nos da el contenido nos restringe el tema de cuando sacarlo entonces yo sacaré mi serie antes pero es verdad que el otro tendré que sacar el mismo día incluso después veremos a ver cuándo porque yo ya sabéis que estoy liado en cuanto al DLC la fecha yo creo que saldrá en torno a enero enero si no tardarán demasiado yo creo que si que saldrá en torno a enero vale luego más allá de más allá de lo que de bueno pues del DLC a ver a mi hay una cosa que y como muchos youtubers han criticado no me voy a poner de su parte porque me parecen muy gilipollitas por parte de algunos y lo digo así pero ya es que me la sudo todo el criticar tanto el juego en torno es que es una mierda es que no sé qué es un juego bastante más amateur es un juego por supuesto que da cabida a que mucha gente pueda jugarlo y que no sea difícil hay mucha gente o sea yo por ejemplo me acuerdo de enseñando Hugo Dester le parecía que esto era súper complicado a mi esto me parece para idiotas en comparación del Gears of Iron 3 entonces bueno quiero decir o sea vamos yo no sé jugar ni a uno ni a otro no sé jugar bien a ninguno de los dos pero ahora bien sé manejarme lo suficiente como para jugarte una campaña y hacer lo que hemos hecho que hemos hecho cosas bastante guays entonces ¿qué sucede? pues nada básicamente que en torno a lo que sería este bueno en torno a lo que sería esta bueno pues a este DLC o sea estos DLC lo que meten son cositas para herramientas para que los jugadores puedan yo creo que tener una mejor experiencia de juego ahora yo no sé si esto como DLC va a valer la pena desde luego el contenido gratuito seguramente esté muy bien porque ya sabéis que meten contenido gratuito en cada cosa pero es bastante criticable la actitud de Paradox en torno a este al desarrollo de estos nuevos DLCs vale respecto al juego en general bueno me parece que quieren convertirlo en un nuevo Europa Universo 64 sin ser del Europa porque por supuesto el contenido aquí es bastante más limitado hay menos formaciones políticas quizá es menos interesante por el punto de vista bueno de que los combates duran bastante menos las guerras bueno puede reclamar menos territorio la mentalidad medieval o incluso bueno moderna por supuesto incluso casi llegando a la contemporánea es diferente en torno a lo que sería una guerra total que es lo que quiere simular este ejército de Fire Emblem 4 entonces es una idea buena pero intentar llevarlo a cabo quizá es un poco descabellado pero bueno esto es lo que hay esta es mi opinión sobre el juego yo la verdad es que espero que os guste la verdad es que espero que le deis un buen like al vídeo que me contéis vuestra opinión porque al final es lo que más me interesa saber quiero saber digamos un poco la comunidad española yo me considero uno de los canales de referencia en esto pero pues llevamos mucho tiempo son muchísimos vídeos desde el año pasado llevamos haciendo contenido absolutamente brutal campañas me lo llevo pasando muy bien con vosotros y por supuesto este es un juego que yo diría que es base en este canal y bueno por supuesto es un contenido de Paradox que me interesa voy a ver